Hoy en Puntzay Sapa, unicidiva. Un día tengo una cuñanita que busca un irinata y devoción maturinata. Si no es el apóstol Pablo Pablo, un día, más que se hagan y prejuicios. Si no es el hermano de la iglesia, más que se hagan y también, no es que se hagan y prejuicios. Precuidió niwánchil y maínatágan nogánchil, a veces piensánchil una masínchil manda. Opa masínchil niwánchil y charís, ahínakázan paga, ahínatá paga nizonga, ama chintapúchil, ama ruaychul ispa. Cháitá humánchil espiñá, yúyá y ninchil picasan. Cháitá humánchil, a veces piensánchil y charís, a veces piensánchil una masínchilta o imá juá sanchil. Cháitá humánchil, a veces piensánchil, a veces piensánchil, a veces piensánchil, a veces piensánchil. Cháitá humánchil, a veces piensanchil todas las bases, además piensanchil. Cháitá humánchil, a veces piensánchil. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo